Signos Zodiacales Impares es una obra particular en el contexto de la producción de Jules Solar. Representa seis signos zodiacales que, de izquierda a derecha, son Aries, Acuario, Géminis, Leo, Sagitario y Libra. Dos de ellos, en particular lo que hace a Géminis, con esa cabeza dividida en dos, y Libra con la balanza, con este símbolo del equilibrio y de la justicia, responden a lo que cualquier interesado en el tema puede reconocer como las particularidades y las características de cada signo. En el caso de los restantes, por el contrario, responden a una forma de ser representados que tiene que ver con una imaginaría del artista que a veces se nutre de figuras y de seres que ha visto representados en libros y revistas. Estas pinturas representan un punto esencial en lo que son las creencias del artista, el entendimiento de que la astrología es una ciencia y como tal necesita ser estudiada y registrada.